Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Caballos le ven sabana Porque muy despreciado por eso No te perdondo llorar Ese amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de mes pasado Veimbele, veimbele, veimbele Veimbele, veimbele Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así No tiene perdón de Dios Tú eres mi vida la fortuna del destino El destino tendresa para los dos Lo mismo yo que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro lavando Es imposible y no te encuentro de verdad Por eso un día No cuento así de nada Lo mismo yo que ayer Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiere vivir así Mambolea, mambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así Mambolea, mambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así